Hola a todos, acá me encuentro en el sur de Argentina, más precisamente en la Patagonia y estoy en esta cabaña en medio de la montaña ¿Y saben con qué me encontré? Con algo que a muchos les va a interesar Un horno a gas Sí, saben que en el lab no cuento con un horno a gas pero acá sí y como siempre me preguntan ¿Cómo podríamos hornear los panes en un horno a gas? Bueno, hoy les voy a dar dos soluciones diferentes Vamos a ver qué onda Este es el horno en cuestión del que les estoy hablando Un horno a gas común y silvestre Un horno que podría tener cualquiera en su casa No tiene muchas prestaciones Solo se enciende de acá con un fósforo y empieza a calentar No hay resistencia, no hay ventilador, no hay nada Todo el calor va a venir de acá abajo Bien, así que lo primero que hay que hacer y que es fundamental siempre que vamos a trabajar con un horno ya sea a gas, eléctrico o de lo que sea es precalentar el horno Así que vamos al sistema más antiguo que hay Vamos con un fósforo Prendemos esto y encender este sistema de alta tecnología Ahí está ¿Arrancó? Sí Bien Hay que sostener unos minutitos para que empiece a calentar Ahí está Y listo Bien, y como les dije al comienzo les voy a mostrar dos sistemas Lo fundamental que tenemos que hacer para horner un pan de masa madre el clásico que hago siempre es vapor El vapor lo que va a hacer es mantener el pan húmedo va a dejar que el pan crezca durante la primera parte de la cocción pueda abrir y haga esas orejas que a tanto les gusta verlas Pero para lograr eso, como les dije, hay dos formas La primera que voy a usar y que ya muchos conocen es esta olla de hierro que la voy a colocar ahora mismo en el horno Ahí va Y vamos a dejar entonces esta olla precalentando por unos 40 o 45 minutos Bien, faltan 3 segundos y tenemos la olla precalentada Listo, perfecto Ya tenemos eso listo Pero primero tenemos que sacar el pan de la heladera Tengo dos panes Vamos a hacer el primero en la olla de hierro Nos fuimos preparados desde ayer en frío Este es el que va a ir a la olla Y el segundo Después vamos a ver Bueno, a sacar esa olla con cuidado con estos guantes de Kevlar para no quemarme Uff, que calor Parece un horno Bien Vamos a colocar acá Lo que voy a hacer Esta olla, lo que tiene interesante es que al colocar el pan acá adentro y taparla la misma agua que se va a ir evaporando del pan va a hacer que el pan justamente pueda abrir y crecer tranquilamente en el horno Eso va a ser la primera parte de la cocción Bueno Lo primero es poner un poco de harina acá para que no se nos pegue Y acá, miren Quiero que vean esto ¿Ven lo pringoso que está todo esto? Esto es producto del agua y la condensación dentro de la heladera Este pan La idea es justamente tenerlo listo ¿Ven cómo está hinchado, inflado? Tiene un buen tamaño La idea es que lo saquemos directamente del frío y vaya al horno No tenemos que dejar atemperarlo ni nada Eso sería lo ideal Porque si dejáramos el pan justamente más tiempo en el molde y que llegara a temperatura ambiente lo más posible es que se nos pegue Bien Vamos a desmoldar Vamos a desmoldar el primero ¡Wow! Ahí está Con mucho cuidado Miren qué lindo que quedó Y ahora vamos a hacer un corte El corte justamente a estar el pan en frío es mucho más fácil de hacer Con algo bien afilado Le damos un buen cortecito para que haga una buena oreja Chiqueamos que no se haya enganchado y listo Tapamos y al horno Vamos al horno Bien Bien Ya está el pan ahí adentro Lo vamos a dejar 20 minutos tapado para que crezca y abra Y seguimos Bien Hora de sacar la tapa Ahí va A ver con qué nos encontramos Va Miren qué bueno Hasta ya empezó a dorar un poco Bueno Ya logramos la oreja Hasta el pan se doró un poco Eso quiere decir que el horno está bastante fuerte Como es un horno a gas y no indica la temperatura Yo lo puse al máximo Pero está funcionando bien Ahora qué voy a hacer Como está muy fuerte El calor viene de abajo Voy a aprovechar la tapa de la cacerola esta para que me lo aleje un poquitito del fuego Todo el calor está viniendo de acá abajo Así que yo lo quiero alejar un poco Ya está dorado El calor no viene de arriba Pero vamos bien Bueno Lo voy a dejar unos 15 minutos más Bueno Viene bien el horno Seguimos Hora de sacar el pan del horno Vamos Qué calor No saben lo que calienta este horno Es impresionante Wow Miren qué buen dorado Y eso Que Es un horno a gas Qué lindo dorado que tiene el pan Hecho en un horno a gas No quedó lindo Eso demuestra que se puede hacer un horno a gas perfectamente Si no Que el problema está en quizás cómo hicieron el pan Por ahí no lograron un buen desarrollo del gluten O el pan no estaba en el punto justo para ir al horno Por eso es que yo lo saco directo del frío y ahí es cuando lo meto en la olla de hierro Siempre chequeen eso Bien Lo tenemos Para el segundo método vamos a hacerlo con vapor Y voy a usar esta asadera que es de pizza Y la voy a colocar ahí abajo en el horno para que caliente Y ahí le voy a colocar un poco de agua y la vamos a hacer con vapor directo La idea es que esa agua que coloque se empiece a evaporar y haga el mismo efecto que hicimos en la olla solo que sin olla Vamos a buscar el otro pancito a la heladera Vamos con este el redondito Miren qué lindo que está Para este segundo pan voy a usar la olla de hierro ya que la tengo si no podré usar otra asadera pero no le voy a colocar la tapa Vamos con un poco de harina acá un poco de harina por acá y lo mismo voy a desmoldarlo pero no lo voy a tapar Vamos con cuidado Ahí está Miren qué gordito y qué hinchadito que está Y vamos igual a hacerle un corte Por lo general a estos redondos les hago un corte en cruz Ahí está con cuidado un poquito más acá y ahora vamos acá Ya está Ya está hecho el corte Perfecto Pero no lo voy a tapar y acá tengo agua que la vamos a colocar en la asadera que acabamos de poner abajo Y probamos el segundo método Así y ahora con cuidado le tiro el vapor acá Wow Y ahí fue Ok ya está el segundo pan Es básicamente lo mismo solo que en el primero el vapor salió de la misma agua del pan que quedó contenido en la tapa y en este segundo método yo agregué el agua que se está haciendo vapor A ver qué sale de ahí Y mientras vamos a dejar enfriar este pan acá afuera Espero que no me lo coma ningún oso acá en la montaña Ahí está Miren qué lindo que está Oh Está calentito todavía Viviano Suena hueco Bueno Bueno lo dejo acá Espero que no me lo coma ningún águila Mirá Me parece que ese pájaro ya fichó el pan Ahí va Bien Ahora a sacar nuestro segundo y último pan del horno A ver qué tal está Wow Uff Miren Qué bueno que está Quedó otro color Eso es por el tipo de cocción No estuvo encerrado Estuvo al aire libre dentro del horno Pero miren Quedó súper liviano Abrió lindo acá Espectacular Bueno lo tenemos Y vamos con el segundo pancito Acá que enfríe al solcito ahora Acá está el anterior Ahí tenemos los dos Miren la diferencia Es un poco sutil Pero este como que Quedó un poco más apagado Au Que caliente Un poco más mate Por el tipo de vapor que le dimos Y este tiene un Y este tiene un cierto Brillito La corteza Pero los dos están Crocantes Están livianos Así que Misión cumplida Ok Ya que estamos Y este pan ya se enfrió Qué mejor lugar Para cortar el pan Y ver Qué tal salió Voy a hacer con mi cuchillo De mis amigos Simón Que lo traje de Madrid A ver qué tal sale esto ¿Qué tal eh? Bueno Espero que les haya sido De utilidad este video Que hayan visto Que se puede perfectamente Hornear en un horno A gas Común Y silvestre El secreto está En lograr un buen pan Y hornearlo En el momento justo Esa es la clave Así que ya saben Suscríbanse La de que en el video Déjenme sus comentarios Y nos vemos En un próximo video Yo mientras Voy a pegar un placito De pan recién horneado A ver qué tal está Mmm Qué rico Espero que te haya gustado El video Si querés seguir Profundizando En técnicas de panadería Con masa madre Te invito a que visites Todos los cursos Que tenemos para vos En glutenmorgantv.com Nos vemos